El hecho de que yo me haya sumado a este gran proyecto, obviamente me llamó mucho la atención en la metodología que están utilizando, aparte de estas grandes instalaciones también que tienen y que bueno, como él lo ha comentado Gerardo, es un programa muy integral. Los alumnos vienen y desarrollan sus habilidades, sus capacidades en todos los sentidos, hablando desde la técnica individual, desde la fuerza, la velocidad y pues esto es una herramienta más para que el día que vayan a jugar fútbol los chicos, pues vayan subiendo su máximo nivel, entonces es un proyecto muy innovador y que bueno, no se digan instalaciones y metodología, pues somos los mejores y yo creo que esto para la sociedad, para los niños es un plus y que sobre todo es a beneficio en la manera personal de que al final puedes subir el fútbol de cierta manera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!